Estoy aquí en el Spinning Gym En el Spinning Center Y Dios mío Estoy haciendo una rutina de HIIT Que es Una completa mierda Una completa Barbaridad Todos estos videos los estoy grabando a ustedes Con mucha dedicación y con mucho esfuerzo Para que los hagan Así que Que este esfuerzo no quede en vano Ojo Hola amigos que más como están Bienvenido una vez más a Full Six Pack Su canal preferido, su canal de confianza Y bueno hicimos una serie, la estamos filmando Pero lanzamos la información de una serie Que va a ser Reto Apps de 60 días Y a todo el mundo le encantó Lo vieron aproximadamente 500 personas Y de todas esas 500 personas 52 personas le dieron me gusta Y ninguna persona no le dio no me gusta O sea perfectísimo El video espectacular a todos ustedes les encantó Y que más Que he tenido digamos La idea de hacer dos series Una, Reto Apps 60 Pero ese Reto Apps 60 Tiene que ir acompañado de otra cosa Entonces de que va a ir acompañada Esta serie espectacular Va a ir acompañada de otra serie Que se va a llamar Transforma tu cuerpo en casa O Transforma tu cuerpo en casa 60 días O No sé, por favor ustedes Denle, denle, denle Por favor, denle por favor En la caja de comentarios Como deben de llamar la serie Van a ser 90 días Es decir 90 rutinas Esta rutina no se van a filmar Todos los días Ni se van a subir todos los días No, vamos a subir con calma Igual que la de los Apps La de los Apps La vamos a filmar Una vez a la semana Y ustedes van a hacer El día 1 el lunes Después el día 1 el miércoles Después el día 1 el viernes Después la segunda semana Hacen día 1, 2 y 1 Y después la tercera Hacen 1, 2, 3 Y después ya se hacen 2, 3, 4 Y así van cambiando Cambiando, cambiando Digamos Para obviamente que me den un respiro Un espacio a mi Para grabar digamos Toda la serie Para subirles contenido Y que sea un contenido de calidad Un muy pero muy buen contenido ¿Qué vamos a hacer con esta serie? Esta serie simplemente O le podemos poner Quema grasa 90 O quema toda la grasa O incinera la grasa No sé En 90 días Entonces Va a ser muy 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 chévere Muy espectacular Y espero que les guste Porque lo voy a hacer Con todo mi corazón Ahora hoy para el gimnasio Les voy a mostrar un ejemplo De cómo van a hacer Este tipo de rutinas Yo sé que les van a encantar Rutinas HIIT Rutinas de cardio Rutinas para trabajar Digamos todo el cuerpo Rutinas que le van a gustar mucho Entonces voy para el gimnasio Pero primero Voy a hacerme un desayuno Espectacular Una comida Que les va a encantar Que les va a servir muchísimo Que es muy equilibrada Y yo sé que les va a gustar Entonces vamos al video programa Bueno y esto es lo que les quiero mostrar señores Que es un alimento Que es algo que es Una comida muy balanceada Que es alto en proteína Que es alto en carbohidratos Que tiene además Una fuente de grasa También fuente de fibra Y que adicionalmente Se puede hacer muy sencillo Pero de una manera muy muy sencilla Lo que necesitamos para esto Es simplemente Proteína en polvo Yo A mi me gusta la cinta 6 Sin embargo yo tengo Varias proteínas A mi me encanta la cinta 6 Me parece que es la más rica de todas Pero también es la más calórica Tiene 200 calorías Entonces que hago He hecho un scoop De aquí He hecho 70 gramos acá Y he hecho 200 mililitros de leche Entonces vamos a empezar Con la De la mera Y está en cero Y lo primero que vamos a hacer Es sacar el cereal Igual ya tu decides Como lo haces Pero este es el otro producto Que utilizo yo Leches lactosadas alpinas Pero ya igual tu decides Como lo echas acá Pues echar Yo prefiero echar Primero Siempre El cereal ¿Por qué me gusta echar El mismo cereal? Ya van a ver por qué Porque yo he hecho el cereal acá He hecho 70 gramos Es decir Ahí hay 71 gramos ¡Pah! Madre Hay 71 gramos ¿Qué pasa? Que después Procedo a echar Acá El scoop de proteína Y cuando echas El scoop de proteína Lo que pasa es esto Mira Tú tienes aquí Toda la Digamos la proteína Entonces cuando tú echas La leche encima Se mezcla un poco mejor Entonces cuando tú vas a comer Lo puedes mezclar mejor Entonces eso es lo que hago yo Lo que hago yo Es que le doy a tear otra vez Para que se ponga en cero Entonces está la balanza en cero Y lo que hacemos Es echar 200 gramos No sé si ahí se alcanza a ver mejor Acá de pronto Con más luz Si está en cero A ver Miremos ahí Ahí lo alcanzan a ver Espérense un poco Vamos a cuadrar De pronto no se alcanza a ver De la mejor manera La idea es que se alcanza a ver Vamos a ver Está en cero Si alcanzan a ver Está en... No, no se alcanza a ver Muy bien Está en 65 gramos Entonces mira Lo que hago es que mezclo acá Y ya queda bien mezclado 173 Ah, me pasé 210 Siempre me pasa un poquito Pero 210 Miren Ahí está Ahora simplemente lo que hacemos es mezclar Mire que ya se mezcla todo Porque al caer la leche encima Ya es más fácil mezclarlo Porque se va a poner la proteína Siempre se va a poner así Mira Entonces hay que mojar todo El polvo Y mezclarlo Para que sepa delicioso Cuando a mí me gusta Tomarme la leche full helada Miren la locura que hago yo Pero esto solo lo hago yo Que es una locura Yo cojo 3 hielos Se lo echo acá Y cojo... No sé Generalmente son 3 o 4 Dependiendo si son grandes o pequeños Eso es lo que hago yo Y ya Ahora sí Empiezo a comer Bueno señores Ya empezamos la rotina De la siguiente manera Lo primero Y lo más importante Es mantenerlo hidratado Siempre vamos a tener este vaso De agua Bueno Esto tiene agua De aminoácidos En particular Y en concreto Con un vaso Que se llama Mayo Pee De Pózote Entonces Vamos a mantenerlos hidratados Siempre tenga su agua por ahí Su aminoácidos O su pre-entrenador Y vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer nosotros Es hacer Los primeros 4 ejercicios Con tiempo Vamos a demorar 30 segundos Haciendo cada uno Los ejercicios Y vamos a hacer Saltos de cuerda Por demorar Saltos de cuerda Vamos a hacer Chest hopper ya Vamos a hacer Heisman Y por último Vamos a hacer Trotter encuesto Dificilísimo Son dos puntos Muy muy duros Ya empezamos Simulamos Saltos de cuerda Por 30 segundos Vamos a hacer Vamos a hacer Nos manteremos fuerte Basta el 5 Basta el 3 2 1 Cambio Chesco Ya Ahí Vamos a intentar Hacernos sin parar Hasta el olero del cuerpo Hasta el olero del corazón Y hasta el olero del abdomen Hacernos sin parar Y hasta el olero del abdomen Y hasta el olero del abdomen Vamos a llevar Hacernos sin parar Unas de 30 segundos Unas de 30 segundos Vamos Vamos No se quede Fala 13 10, 11, 12, 13, 14, sigan ahí enfocados, sigan, vamos, sigan, vamos, sigan, vamos, vamos, eso, vamos, vamos, eso, 2, vamos, ahí, 4, vamos, 10, eso, ya hicimos la primera serie señores, le va a costar un poco, le va a ser un poquito difícil, básicamente hicimos 60 abdominales e hicimos 20 segundos de plancha abdominal, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer la segunda serie y posteriormente vamos a empezar a hacer la tercera serie, así que vamos con todo, igual, 15, 15, 15, 20 de plancha, 15 igual, vamos a terminar aquí en la tarde, ahí, vamos, yo Erella es sufriendo señores, surrender, sufriendo, la mano, vamos, vamos que se podemos vamos afronta el 5 15 deshacemos un poco deshacemos un poco ese deshacemos un poco vamos con 15 por qué lo estamos haciendo así porque se acumula el cansancio trabajamos un mes miércoles y viernes se acumula el cansancio vamos, 15 minutos vamos con la plancha 20 segundos 20 segundos ya 10 segundos 20 segundos 20 segundos y vamos con los planchas cruzados no se me casas, no se me rica vamos con todo para adelante 20 segundos 20 segundos vamos, 20 segundos vamos, 20 segundos Vamos a caer la boca Llevamos de dos series, pero solo nos falta la tercera serie Ya saben que tienen que meter el corazón en la cara del deseo Esto más que todo es disciplina, constancia, deseo amor propio Siempre vamos a sufrir, siempre nos va a costar mucho Siempre va a ser muy difícil Pero recuerden que son las personas que están más capacitadas Son las personas que le meten más ganas Y son las personas que le meten más amor a esto Son las personas que triunfan Así que, sin más y sin menos, vamos a la tercera serie 15, 15, 15, 20, 15 Vamos 5, vamos 10, 14, 15, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 21,21, 21, 22,23, 22,23, 24,23, 24,23, 24,23, 24,23, 24,23, 24,23, 25,24, 365, 25,24, 24,24,25, 34,25, ke prac studying telford 15, vamos a faltar 15, 20, 15, vamos acá, 10, vamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 3, go, vamos hoy. Vamos. 20 segundos. Ahora de la hincha. Pa' de la, pa' de la. Dale. Salud ya. Eso. los cronches cruzados los cronches cruzados como trabajamos con una pierna y un brazo y alternamos estos son cronches cruzados o cronches alternos que se le conocen lo que necesitamos hacer es 8 y medio y otro después o 7 y 7 porque no nos va a dar un número impar la pierna con un brazo y la controla con otro brazo por eso que hacemos 16 8 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 11 12 12 13 13 14 15 16 15